Estimados señores, mi nombre es Chu Kang-shin y soy estudiante el último año de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang. Me encuentro estudiando en la Universidad de Zaragoza este año gracias al programa de grado de cooperación en China y España. Me dirijo a ustedes para solicitar una plaza y el máster universitario en negocios internacionales. Durante los cuatro años estudiando en la Universidad, he cursado asignaturas tales como español oral, español avanzando, lectura en español, economía turística, gestión y organización de empresas turistas con habilidades, gestión de producción, etc. Que me ha formado una base de solidaridad no solo en lengua española, sino también en cultura hispánica, española, gestión de empresas y me ha formado con capacidad de trabajar en equipo o individualmente. Debido al buen rendimiento académico, he sido seleccionado para estudiar en la Universidad de Zaragoza durante un año académico y he tenido la oportunidad de estudiar con alumnos internacionales y locales. Que me ha ayudado a conocer de cerca la diferencia de enseñanza entre China y España. Desde el agosto de 2019 hasta el agosto de 2020. Trabajé en una empresa de negocios internacionales XIWANG y Hongjo y mis responsabilidades fueron abrir nuevos canales de distribución y planificar visitas comerciales, cubrir con los objetivos de ventas y desarrollo de los nuevos mercados programados. Antes de este puesto, trabajé en otra empresa de negocios XIWANG, participé en ferias y reuniones del sector, realizé análisis de información de otros mercados, elaboré los informes de exportaciones e importaciones. Estuve a lo corriente con las tendencias y regalimientos del mercado a los fines de garantizar que las estrategias de marketing están alineadas con las prácticas más recientes. Conozco con profundidad los detalles de negocios internacionales, desde planificar estrategias de marketing y ventas, buscar clientes potenciales, negociar con ellos hasta gestionar los términos y conceptos económicos. No será ningún obstáculo para mí para el mayor aprovechamiento del máster. Considero que la posibilidad de realizar el máster se tratará de un complemento a mis conocimientos y adquiridos, como también será una gran experiencia a nivel profesional con visitas a mi carrera profesional futura. Si me aceptarán en el máster, haré todos los esfuerzos posibles para relacionarme con el resto de mis compañeros de clase y me pondré en contacto con la oficina de aprendizaje a la universidad para buscar las prácticas adecuadas para mí. Después de acumular experiencias profesionales, mi inversión es volver a China y fundar mi propia empresa de negocios internacionales. Creo que mi formación universitaria y las experiencias laborales se encajan bien con los requisitos del máster de negocios internacionales. Les aseguro de hacer mucho esfuerzo para sacar el máximo partido del máster. Agradezco este antemano a su consideración atentamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.